La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Mike Towers Dímelo, cero Y el cielo, y el cielo Y así Háblame de ti, como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas De verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ella la tiene curiosa La bañera Ella la pone espumosa Yo le juego Y se la dejo Posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Flora Ella no quiere rosa Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te veo hermosa A mí me dio como él Te cuero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Tu mirada no miente Yo más si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos Hey, yo Perrea Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila, nadie Tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo Tengo ganas de tocarte Y es que tú Perreo me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Que no vuelve que a sentir Contigo lo pensé Que no te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos La voz favorita baby Eddie Willough Eddie Willough Eddie Willough Mike Towers Dime a los cero Y es el cielo Y es el cielo Lelo Yasi Flow Music Cómo te quiero tener Tengo mi record Tengo mi record Tengo mi record Tengo mi record Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah ¡Suscríbete al canal!